Bueno, conecta Batazo, que viene buscado hasta delante, Jarenelo izquierdo, la bola picó buena, mire para la goma el corredor de la segunda, el disparo viene al plato y anotó en carrera. Desde la segunda base, Gustavo Núñez, sencillo empujador de Eduard Olivares. Una más para las estrellas, amigos. Cuatro por una, está el juego ahora. Y van reservas, el banco de todos los dominicanos, donde acumulas puntos al utilizar tus tarjetas de crédito y débito van reservas. Ese jugador llegó sano y seguro con Mexana. Con Mexana vive una vida sana. Sólido con el toro Batazo aquí Olivares, pero el jardinero izquierdo no mostró ese gran brazo, su disparo fue muy pobre, es el home play. Cuando él cortó, Núñez estaba prácticamente pisando.